Hola amigos, mi nombre es Bergas y en esta ocasión vamos a hablar sobre Q-Settings. Bueno, ¿qué son Q-Settings? Q-Settings básicamente es lo que o las configuraciones que le daremos a nuestras ventanas o a nuestros programas cada vez que se los cerremos o abramos. Esta es la forma en que Q-Settings utiliza para guardar estas configuraciones o settings. En la ayuda es bastante amplia y pueden encontrar bastante información sobre ella. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir editando nuestro pequeño editor de texto. Básicamente lo que vamos a hacer es irnos al archivo cpp y agregar dos nuevos slots. O dos nuevas funciones en nuestro archivo .h Estas serán void read settings Y void write settings Luego presionamos al enter Agregamos cada una de las dos definiciones Y aquí comenzamos a editar cada una de ellas Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo setting, Q-Settings No olvidemos que también debemos agregar esto O incluir la librería correspondiente Q-Settings Y aquí decimos Q-Settings Y como ven Lo que nos pide será el nombre de la organización El nombre de nuestra aplicación Y el parent Si es que lo deseamos Por defecto de cero Entonces el nombre de mi organización es micatronica El nombre de la aplicación sería TextEditor Y el parent pues dejamos como cero Lo siguiente sería Q-Point La posición de la ventana donde será abierta Settings Value Y lo que nos pide es La clave o el key Y el valor por defecto La clave será La posición El valor por defecto será Q-Point 200,200 Que será el valor que tendrá Al iniciar Q-Size Size Igual a Settings Value El key Será Size Y el tamaño que le daremos por defecto Sería Q-Size 400,400 Y lo siguiente será Pasar estos valores a nuestra ventana Ya que los hemos leído Serán entonces Resize Y el valor que deseamos pasar Que sería Size Y también decimos Move Para la posición Estos serán los valores que se guardarán Si por Los valores por defecto Significan que Son los valores que se guardan Automáticamente La primera vez que se compila el código O la primera vez que se Instala el programa Luego cuando modificamos El tamaño y la posición Se guardarán otros valores Y estos valores simplemente desaparecerán Lo otro que iremos será Ahora escribiremos Nuestro Serens Q-Serens Serens Nucatronica Para nuestro título Y para el título Text Editor Ok Y también pasaremos lo siguiente Settings Set Value Y decimos Y decimos entonces Position Coma Post Que es la posición actual de nuestra ventana Y settings Set Value Size Coma Size Que es el tamaño de nuestra ventana Bueno lo siguiente iremos será Probar esto Ok OK ok, hubieron dos errores to unscara coupon request oh cierto, aqui hizo falta two points y aca, two size de esta manera, ahora si los podremos leer correctamente y aca y aca y aca y aca y bien, como ven por ejemplo si ahora normalmente siempre aparece en el centro pero que pasa si lo muevo un poco y cierro ya no volverá a aparecer en el centro vamos a ver o si que extraño oh cierto olvide que en el constructor debemos leer estos valores y cuando cerramos debemos hacer lo siguiente ahora red settings red settings y cuando cerramos maybe save red settings y ahora si, damos correr aunque por los momentos no lo guardara ya que no escribimos nada oh si lo hizo como ven, ahora si bueno, mi nombre es Isvergas, espero que les haya gustado, no olviden comentar, no olviden compartir y no olviden darle like si desean hacer alguna notación lo pueden hacer mediante la página web que aparecerá en los comentarios muchas gracias Gracias.